Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Piensa la Junta de Castilla y León adoptar alguna medida ante la proliferación e implantación indiscriminada de granjas de porcino en nuestra comunidad autónoma y, en especial, dentro de los términos municipales de la denominación de origen Rivera del Duero? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Briones, sí, la medida va a ser clara, la de adoptar y respetar aplicando la legalidad vigente, aplicando la legalidad vigente en todo momento y en todo caso. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez. Gracias, presidente. Como no podía esperar menos ustedes a echar balones fuera una vez más. Mire, señor Mañueco, esta comunidad autónoma y toda la comarca de la Ribera del Duero, Burgalesa y también la de la Arlanza están radicalmente en contra de la permisividad de la Junta de Castilla y León con la implantación sin ningún control de granjas y macrogranjas de porcino propiciadas por su modificación de la ley de prevención ambiental del pasado año a través del decreto 4 barra 2020. Se lo dijimos y advertimos en junio del año pasado cuando ustedes, con la excusa y al amparo de la convalidación del decreto de simplificación administrativa, modificaron la ley por el régimen de comunicación y los últimos datos de implantación de granjas de porcino son escandalosos. En la comarca de la Ribera del Duero, a septiembre de este año existían más de 100.000 cerdos de cría y engorde. Hoy se encuentran a puerta decenas de comunicaciones de nuevas explotaciones de porcino en muchas localidades. Aranda del Duero, Fuente Molinos, Villalba, Gobierno del Mercado, La Aguilera, todo dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. Señor Mañueco, dé marcha atrás y modifique la ley antes de que sea demasiado tarde, pues el daño que este tipo de explotaciones está haciendo a la Ribera del Duero y al sector vitivinícola por la alta concentración de nitratos es incalculable y perjudicará a los viñedos y la uva de alta calidad, que había alcanzado cotas de excelencia gracias a los controles y cuidados que se llevan a cabo en la Ribera desde hace más de 40 años. La instalación indiscriminada de estas granjas no puede consistir con las tradicionales y actuales bodegas y explotaciones vitivinícolas, ni su actividad es complementaria o compatible con estas. Su implantación es tan negativa que afectará de modo muy importante al emergente sector eno turista y a la imagen de la comarca de la Ribera del Duero, estrechamente vinculada a este sector, que ha situado a esta comunidad autónoma en el mapa internacional, con una importante ruta, la ruta del vino Ribera del Duero, la segunda más visitada de España, que trajo a casi 400.000 visitantes a ver las bodegas, nuestros viñedos, a degustar nuestra gastronomía y a probar la excelencia de los vinos de más de 300 bodegas elaboradoras, con cientos de millones de euros de inversión y miles de personas que trabajan y viven de este sector estratégico de la comunidad autónoma. Señor Mañueco, los ayuntamientos, el Consejo regulador de la denominación de origen esta mañana, las bodegas, los viticultores y el sector eno turista están en contra de estas granjas industriales de Porcino. Se lo dijimos hace año y medio, se lo dije al señor Igea, que la falta de controles y modificación de la ley de prevención ambiental le iba a llevar a esta comunidad autónoma a proyectos tan perniciosos como los que están entrando. ¿Sabe lo que nos llamaron? Agoreros. Hoy el tiempo nos ha dado la razón. Señor Mañueco, no hacer nada y esconderse no es solución. No hacer nada y seguir permitiendo la instalación de este tipo de granjas será la ruina de la denominación de origen Ribera del Duero y alguna más. Uno de los buques insignias del no turismo y la economía de nuestra comunidad autónoma. Termino, señor presidente. El único responsable, no me hace ni caso, pero se lo digo desde aquí nuevamente, el único responsable será usted, señor Mañueco. Fíjese, ser responsable que en una comunidad autónoma es más fácil instalar una granja de cerdos que llevar los médicos a los consultorios. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El señor Carnero García. Gracias, señor presidente. Señor Briones, mire usted, habla de permisividad. No hay ningún tipo de permisividad. Lo que hay es una aplicación del principio de legalidad, pura y llanamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tipo de explotaciones que no están en esa comunicación ambiental a la que usted se está refiriendo, sino que están en la autorización ambiental. Por tanto, usted no está diciendo la verdad de cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo. Mire, a mí me sonroja, me sonroja tenerle que hablar a usted del principio de legalidad. Por un doble motivo. En primer lugar, porque ha sido alcalde de un ayuntamiento. Y en segundo lugar, porque es un profesional del derecho. Y como usted bien sabe, el principio de legalidad es un principio que te dice y te prohíbe aquello que no puedes hacer. Pero también es un principio que te obliga a hacer aquello a lo que necesariamente tienes que hacer. Y hay actos que son debidos, como son las autorizaciones ambientales, que si se cumplen los expedientes correspondientes hay que otorgarlas. Y en el caso que estamos hablando, mire usted, esto se inició a regular por primera vez en toda la Unión Europea hace 20 años, con un gobierno del Partido Popular. Pero si hubiera algún tipo de duda al respecto de la regulación de las explotaciones porcinas, precisamente el año pasado el gobierno socialista, con la firma del ministro de Agricultura y con la firma de la ministra de Transición Ecológica, no solo han ratificado ese modelo que establecimos hace 20 años de limitaciones en cuanto a las explotaciones de porcino, sino que amparan la posibilidad que las mismas se puedan incrementar en un 20% las unidades de ganado, las UFM, que se puedan incrementar en un 20% las mismas a discreción de las comunidades autónomas determinadas. Por tanto, aquí lo único que hay es un buen hacer juicioso por parte de los correspondientes ayuntamientos a la hora de otorgar o no otorgar la correspondiente licencia o autorización y un saber hacer por parte de la Administración regional en el mismo sentido. Cumplimiento estricto de la legalidad. Punto. No hay más. Muchas gracias.